El próximo domingo estará en el Departamento de Arauca el nuevo Ministro de Agricultura. En Arauca se reunirá con los gremios de los cacauteros, plataneros y ganaderos para analizar la resolución del ICA. El próximo domingo llegará a la capital de Arauca el nuevo Ministro de Agricultura para reunirse con varios gremios del Departamento de Arauca. También se analizará la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. El día primero de marzo nos tenemos la visita del Ministro de Agricultura, el doctor CEA, tiene tres finalidades. Uno, pues conocer el entorno del sector agropecuario de nuestro departamento, pero vamos a trabajar tres renglones de la economía. El sector ganadero, el sector cacautero y el sector platanero. Quisiéramos poder llegar a otros sectores como la piscicultura, como el sector apícola, como el sector forestal, pero vamos solamente a trabajar esos tres sectores. Para el Secretario de Agricultura Departamental, Víctor Pinzón, los tres sectores que se van a trabajar durante el fin de semana con el Ministro de Agricultura son importantes para esta región del país. Yo creería que los tres sectores son importantes. Cada sector tiene, digamos, algunas limitaciones. En este caso, el sector ganadero presenta una limitación a la hora de comercializar a raíz de la resolución que se emitió el 27 de enero del presente año, donde existe una limitación a la hora de comercializar el ganado bovino aquí en el departamento. El funcionario manifestó que cada gremio tendrá un tiempo para reunirse con el nuevo Ministro de Agricultura en Arauca y dar a conocer la problemática. Cada gremio va a participar, cada gremiación con una aproximada de 25 o 30 personas. Va a haber un espacio para que cada uno de ellos pueda expresar al Ministro las necesidades que requiere para cada sector. El sector cacautero ahorita representa, digamos, en el departamento una dinámica muy buena. Estamos, o se está manejando un precio de 8.800, 8.700 cacao seco. Esto representa para el sector rural un beneficio, representa unos ingresos muy buenos para el sector. Entonces, pero necesitamos de la planta transformadora de cacao, digamos que lo fuerte va a ser eso. También es importante ampliar el número de hectáreas, un tema más de renovación, siembra nueva, de fomento. Entonces, digamos que el sector cacautero va a transmitir al Ministro la importancia de fortalecer, de crear la planta transformadora de cacao y de ampliar el número de hectáreas para el departamento. El Ministro de Agricultura también se desplazará hasta la vereda Corocito, en el municipio de Tame, donde se construye la planta de plátano. En el caso de los plataneros nos vamos a dirigir al municipio de Tame, vereda Corocito, tipo 2 de la tarde. Allí vamos a estar con todas las diferentes asociaciones plataneras. Y vamos a recibir, van a tener la oportunidad de poder dirigirse al Ministro y poderles comentar cada una de las necesidades que tiene este sector y las necesidades de poder terminar la planta de transformadora de plátano, con el fin que el sector dar el dinamismo y poder expresar también las circunstancias y la crisis que está pasando el sector platanero en este momento a nivel departamental. La reunión está programada para el próximo domingo en la capital araucana, aunque el Ministerio de Agricultura no ha confirmado el lugar.